¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Con el paso de los años no cabe duda que el mundo sigue evolucionando y cada vez más a una velocidad inimaginable. Esto de una forma que hace algunos años no nos hubiéramos imaginado, evolucionando con pasos agigantados en todos los ámbitos. Tanto es así que en la actualidad creemos haber visto todo y cada vez es más difícil perder nuestra capacidad de asombro. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se imaginó en poder transmitir en vivo con alta calidad desde su teléfono inteligente, además de poder reproducir posteriormente las veces que uno quiera videos o música? Con la innovación de nuevas tecnologías, el ser humano también siente la necesidad de experimentar nuevas sensaciones. También podemos apreciar el surgimiento de nuevos medios o de plataformas digitales que marcan un hito en la historia global, como es el caso de las nuevas plataformas de streaming enfocadas al 100% en la música electrónica. Tal es el caso de Circle, que a través de su página de Facebook y su canal de YouTube ofrece a sus seguidores experiencias únicas, organizando fiestas épicas en vivo, lives o DJ sets, estos transmitidos a sus millones de followers en todo el mundo. Sus conciertos los realizan en lugares cuidadosamente seleccionados y, por supuesto, son lugares increíbles. El objetivo principal es mostrar el patrimonio cultural y los acontecimientos importantes del globo terráqueo. Combinados con música electrónica, ha acompañado todo de un gran guión visual desde una visión épica. Circle ofrece un espectáculo diferente y sus eventos en vivo ocurren los días lunes, pero quedan disponibles en replay en su canal de YouTube. Ahí se puede apreciar un formato establecido en el que se observa un set live de poco más de una hora. Entrevistas con los artistas por minutos, headliners recargados de buena vibra y llenos de escenas increíbles. Esto en lugares que jamás hubiéramos imaginado. Así se puede llevar a cabo un live set de música electrónica que muestra escenarios que son una belleza ante la óptica humana. Como en el caso de la Torre Eiffel, el Teatro Romano de Orange, el famoso teleférico francés Pique du Midi en los altos Pirineos y el I-360 en la playa de Brighton, el Atomium en Bélgica, Alar en Uyuni o desde un iglú a 4 grados bajo cero. ¿Qué opinan ustedes de esto, Empofans? ¿Les gusta la temática? Igualmente a través de este streaming han colaborado grandes DJs como Boris Breksha, Charlotte Devite, Kulsh, el mítico Fatboy Slim, Black Coffee, Solomon, Amelie Lenz, el carismático Carl Cox y Débora De Luca, entre muchísimos otros. También ha tenido demasiada aceptación por la escena y mucho auge, por lo cual muchos DJs quieren colaborar para llevar sus sets a otro nivel. Y México no ha estado exento de estos maravillosos momentos, ya que el pasado mes de noviembre, Circle, en compañía de los hermanos italianos Amedeo y Matteo Giovanelli, conocidos por su proyecto de audio Mátame, montaron todo un set live en el helipuerto de uno de los rascacielos más modernos de toda Latinoamérica, Reforma 180, en donde los italianos pusieron a bailar a los presentes desde lo más alto de la Ciudad de México y en donde Empo estuvo presente. Otra de las plataformas que ofrece una nueva forma de ver transmisiones de música en vivo que fascina a la mayoría de los amantes de la música electrónica en todo el planeta es Beat.tv. Esta es la comunidad global que ofrece a los suscriptores sets de video y audio en vivo de los más grandes DJs del mundo, directamente desde los escenarios de los festivales, lugares y eventos más importantes de la Tierra. Uno de los streamings más épicos que Beat.tv ha realizado fue en el mes de mayo, donde se celebró Great Wall Festival, esto en la gran muralla china, en donde hicieron acto de presencia a grandes artistas como Chris Living, Mina Kravitz, Break on Night, mejor conocido como Carl Craig, y sin duda fue lo más épico jamás visto en mucho tiempo. Otra de las plataformas que mantiene el hype electrónico desde hace mucho tiempo es la plataforma inglesa Boiler Room, que desde el 2010 ha transmitido para alrededor de más de 100 ciudades en todo el planeta. Boiler Room en el 2015 transmitió más de 3.500 millones de minutos de música con audiencias de 400.000 sintonizados. Originalmente su programación musical se centraba en música electrónica como house, techno y dub, pero rápidamente comenzó a incluir otros géneros como el grime, hip hop, clásico y jazz. Boiler Room es una de las máximas plataformas consolidadas en la actualidad, que transmite en vivos de artistas consagrados y algunos que han tratado de sobresalir con su proyecto musical. Así como estas, existen muchas plataformas que han evolucionado la forma de ver y escuchar música en vivo. Es el caso de DJ Mag, Mix Mag, Selected, Slam, BBC Radio 1, por solo mencionar algunos. Otro de los streamings que está de moda es el organizado por la estación de radio belga Studio Brussel, en donde además de contar con artistas de otros géneros, han participado Charlotte Vitte, Amelie Lenz y muchos artistas que, en géneros experimentales, se han hecho notar con estos streamings. Con el descubrimiento de este tipo de plataformas de contenido digital, también podemos apreciar a nuevos exponentes de la música electrónica, que gracias a este tipo de contenido, ayudan a que muchos DJs ya consagrados lleven sus live sessions a otro nivel, y los nuevos exponentes sean descubiertos con talento en su ADN. Esto es una especie de catapulta para las carreras, ya que marca un antes y un después. Cabe mencionar que también algunos DJs han realizado este tipo de streamings por sus propios medios, tal es el caso del DJ holandés Oliver Hellens, quien realizó un set a una milla de altura desde un globo aerostático, y este fue compartido en directo con todos sus fans a través de su página de Facebook. También la serpiente electrónica, DJ Snake, protagonizó una sesión desde París, en donde presentó su sencillo A Different Way en el Arco del Triunfo, uno de los monumentos más importantes de Francia, y esto ocurrió en el 2017. No hace mucho, Diplo se subió a la cima del famoso Sydney Harbour Bridge en Australia, el cual se encuentra a 440 pies sobre el nivel del mar. Tomás, una vez más, innovando, ahora no con su sonido, sino con su performance, que estuvo acompañado siempre de personal, con la seguridad necesaria y un equipo de fanáticos. Diplo nos regaló una bella postal en movimiento, además de un gran tracklist. Amigos, llegamos al final de este video. ¿Y ustedes qué opinan de este tipo de nuevas plataformas? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Ustedes a dónde llevarían un set live? Un lugar poco común, pero que en compañía de buena música, sea el lugar de todo fan, el lugar de sus sueños. No olviden compartir y suscribirse. Dejen sus comentarios, ¿cuál les ha gustado más? Acá les dejamos un review de audífonos para DJs, y por este otro lado, los mejores momentos de la década en cuanto a música electrónica se refiere. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.